de Venezuela y muchas gracias por asistir a este evento. Entonces, quería dividir mi participación en tres partes. Una primera corta sobre la relación de teoría de praxis, como la de Marx y como él mismo se ubica en eso. Una segunda parte sobre algunos presupuestos o conclusiones teóricas, filosóficas, a cual llega este pensador. Y una tercera parte que se acerca más al título, la conferencia, a una perspectiva más desde América Latina sobre este autor, sobre Karl Marx. Ahorita se habló un poco de las fechas, obviamente nació hace 200 años y traté de ubicarlo en relación a mi propia vida. Él murió en 83.883, cinco años después nació mi abuela. Entonces, en verdad, podría haber sido mi bisabuelo. Entonces, lo que quería decir, no hace tanto. Porque a veces Marx parece, 200 años parece muchísimo tiempo, pero en términos generacionales, por lo menos en caso de mi familia, que las generaciones han sido muy largas, insisto, no son más de tres o cuatro generaciones, que es muy poco. Entonces, Marx, sobre lo primero, la relación de teoría de praxis, como ustedes saben, él también es un político, fundador de la comunista internacional, internacional comunista, y de otras organizaciones más en las cuales participaba. Y lo que es filosóficamente aún más importante es, él diría, la razón, porque los grandes autores como Aristóteles, que para él es una referente muy importante, Smith y Ricardo, uno de los dos grandes economistas clásicos, a la cual se refiere Hegel, y muchos otros participadores más que tiene él como referencia, la razón por qué aún estos genios, como llama Aristóteles, por ejemplo, este genio gigantesco, que es Aristóteles, y otros pensadores, aunque ellos llegan a unos límites de pensamiento y tienen contradicciones, diría Marx, en sus teorías, esto en caso de estos grandes pensadores, no se debe a una limitación intelectual, o un intento de falsificar la realidad, en esos autores, sino se debe a una sociedad contradictoria en la cual viven, que de alguna manera provoca en su propio pensamiento contradicciones, ¿no? Ese es como uno de los presupuestos teóricos, metodológicos más importantes de Marx, que él diría, lo que más me interesa en los autores que retomo, no es tanto su aportación positiva, también me interesa, pero lo que aún más me interesa son sus contradicciones, sus límites, donde ellos mismos se hacen bolas, como decimos en México, no sé si en Venezuela también dicen eso, no se contradicen, dicen una cosa, en la siguiente frase dicen lo contrario, esas partes que aparentemente son las más débiles de esos autores, las más sospechosas, son las que más atraen su atracción, atraen su interés, su reflexión, en el sentido de decir, esas contradicciones en esos grandes pensadores se deben a contradicciones materiales, sociales del momento en el cual están escribiendo, y un poco de esta misma manera creo hay que leer a Marx, y hay que leer hoy en día, en general la teoría y hoy en día otros de los grandes autores como él, obviamente somos humanos, no sé si alguien de ustedes crea en un ser superior en Dios, algo así, pero los que no creemos en Dios, y aún los que creen en Dios sabemos que los humanos no somos perfectos, digamos eso comparten incluso ateos con religiosos, los dos compartimos, que lo divino no está en nosotros, quiere decir todos somos contradictorios, todos aún los mejores pensadores, los menos corrompidos y los más avanzados, los más sinceros y los más inteligentes, tienen sus contradicciones, y ese es justo el punto de partida para entenderlos, ese sería un poco el presupuesto de Marx, del cual yo también quiero partir, a partir, no tanto su aportación sistemática, un gran edificio que construye teóricamente, que también es interesante, tiene de repente esos momentos de lucidez, pero esto siempre tiene el peligro, si solo ve esta parte, no solamente de divinizarlos, de lo que no se trata, sino también de que ya no me aporta nada, el pensador diría Marx, donde más me aporta es justo cuando él mismo se contradice a sí mismo, porque a esto demás se acerca la verdad social de su momento, Aristóteles por ejemplo, es un autor muy interesante para Marx, entre otras razones, porque hace una distinción que después es central en el Capital, la obra principal de Marx, que es una distinción que Marx luego llama, retomando a autores posteriores, es el valor por un lado, y el valor de uso por otro lado, y Aristóteles tiene esa distinción, la llama diferente, y obtenerlo de profundizar, que ya en Aristóteles da la idea que hay como dos economías, la economía digamos que se expresa luego en el dinero, en los valores, y a su vez en la plusvalía, de la cual se desprenden las ganancias, por un lado, y la economía más material, de los bienes, de aquello que satisface necesidades humanas, eso lo llama Marx, valor de uso, que Aristóteles tiene otro término, pero ya en Aristóteles existe esta distinción, y Aristóteles ya se da cuenta que lo importante para la felicidad humana, es lo segundo que mencioné, aquella ciencia que se ocupa de los valores de uso, aquello que es de las necesidades humanas, y de la manera de cómo se pueden satisfacer, o bien de comida, morada, ropa, pero muchas más, música, el arte que se mencionó, todas las necesidades que tenemos, obviamente también las intelectuales, son algo que son necesarios, que satisfacen, y esa es la razón principal, porque estamos produciendo, porque estamos trabajando, en el sentido, es la única razón, porque deberíamos ir trabajando, y Aristóteles ya se da cuenta de esta contradicción, y luego retoma a Smith y Ricardo a su manera, y Marx también a su manera, y Aristóteles entra una extraña contradicción, a pesar que sabe eso, menosprecia el trabajo físico, ese es un tema muy interesante en Aristóteles, el menosprecia el trabajo físico, claro, a pesar que sabe que sus resultados son lo central, va a satisfacer necesidades humanas, lo menosprecia no le queda de otra, porque es de la clase alta de Grecia, él es dueño de esclavos, él usa esclavos para que le cocinen, para que le hacen ropa, para que limpien la casa, etcétera, entonces Aristóteles obviamente, por su propia situación social, no es capaz de valorar el trabajo esclavo, porque si lo haría, enteraría una contradicción triángel con su propia vida cotidiana, entonces Aristóteles, a pesar que ha puesto las bases de una cierta crítica a la esclavitud, no lo lleva a sus últimas consecuencias, sino defiende la esclavitud, claro, con el detalle, y es algo que Marx interesa mucho, que dice Aristóteles, y Marx lo cita varias veces en el Capital, esta esclavitud es algo temporal, algún día llegará a un fin, ya este pensador, hace varios miles de años ya lo dice, la esclavitud algún día será sustituida por otra forma económica, una, y esto a Aristóteles ya lo sueña, una en la cual ya no hay explotación, esta palabra no la usa, este autor obviamente, todavía no tiene ese concepto, pero donde ya no hay esclavitud, dice, ese es el término al cual llega, y su idea es que la maquinaria va a sustituir el trabajo esclavo, esta idea tiene Aristóteles, es una idea viejísima, algo que Marx retoma muchas veces en el Capital, dice, lo extraño es en el capitalismo, donde tenemos un crecimiento explosivo de maquinaria, de la industria, que no es la forma más avanzada del uso de la maquinaria, a pesar que tenemos aquello, unas cantidades y una calidad técnica, que nadie en la época de Aristóteles ni lejanamente se pudo imaginar, y también la fuerza física que provocan las máquinas de vapor, etc., que son lo nuevo en la época de Marx, y es que sustituyen la fuerza del agua, etc., que antes se usaba para mover máquinas, a pesar de todo eso, la gran fantasía de Aristóteles no se cumplió, porque Aristóteles pensaba, una vez sustituido el trabajo físico humano, pues el trabajo es la máquina, todos seremos como yo, dice Aristóteles, hombres libres, no todos seremos personas de pleno uso y control de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades físicas e intelectuales, esa fantasía ya tiene este autor, a pesar de que defiende la esclavitud, ya tiene esta fantasía que algún día será diferente, entonces sin profundizar la contradicción, que justo esta contradicción extraña en Aristóteles, es la que interesa más a Marx de este autor, donde defiende la esclavitud, porque no le queda de otra, porque es de la clase alta, y al mismo tiempo, en el fondo de la crítica, diciendo, esto debe ser temporal, nada más, no puede ser real, siempre, dicho de paso, es la gran diferencia con Plato, el platonismo, donde la esclavitud se ve como una forma inevitable y eterna, y ve también el mismo sufrimiento humano que se desprende de esta esclavitud, como eterno por lo mismo se logra esa separación entre cuerpo y alma, para de alguna manera decir, el alma se salva y el cuerpo ni modo tiene que ser explotado, pero no repugnizar, a veces en Plato creo que es la gran razón, porque Marx no retoma nunca positivamente a Plato, y si retoma constantemente a Aristóteles, justamente por esa diferencia, es o no es eterna la esclavitud, hoy en día podemos decir explotación, entonces eso es nada más por el método de Marx, dice las contradicciones en los autores son lo que me interesa, algo parecido pasa con Smith y Ricardo, donde ellos analizan de dónde viene la plusvalía, que a su vez es la base de la ganancia, y llegan a la conclusión, que obviamente la plusvalía se crea en la producción, eso sí lo entienden, pero al mismo tiempo defienden que hay un intercambio de equivalencias, que no solamente si un capitalista hace comercio con otro, intercambio de los productos por equivalencia, sino Smith y Ricardo dirían también, el capitalista cuando paga al obrero, le paga el equivalente que corresponde a su fuerza de trabajo, que compra de él, estos están profundamente convencidos, y lo demuestran incluso con muchos cálculos y análisis impíricos que hacen, Smith y Ricardo Marx los estiman muchísimo, a pesar que ellos defienden el capitalismo, igual que Aristóteles defiende la esclavitud, de todos los los estima, porque también ellos entran en contradicciones, porque se dan cuenta de los dos autores que algo no encaja, dice cómo es posible que hay una acumulación, cómo hay ganancias, y cada vez hay más y más ganancias del lado de los capitalistas, si al mismo tiempo ellos intercambian el dinero que les pagan al obrero, con la fuerza del trabajo del obrero, en un esquema de equivalencia, entonces de dónde viene la plusvalía, si constantemente hay intercambio de equivalencias, eso es un problema teórico que Smith y Ricardo nunca resuelven, no lo dicen abiertamente que no lo resuelven, pero en su teoría es obvio, y eso es lo que más le interesa a estos autores, dice justo en este punto, cuando hablan de la acumulación y de la ganancia de los capitalistas, y al mismo tiempo defienden la ultranza que entre capitalistas y obreros, hay un intercambio de equivalencias, ellos no sé si dan cuenta al nivel consciente, pero llegan a un límite y no pueden explicar esta contradicción, y eso es justo el punto de partida de Marx, y esa ya sería como la segunda parte, cuáles son los presupuestos centrales o las conclusiones centrales filosóficas de Marx, y quiero pensar justo en este último punto, aunque no es el central para mí, pero lo quiero empezar porque ya justo lo mencioné, Marx diría esta extraña contradicción entre intercambio de equivalencias, que en temas políticos se expresa en los grandes ideales de la revolución francesa, y revoluciones parecidas que luego se dan en todo el continente americano, y también en Europa, las famosas revoluciones burguesas, que en América en gran parte coinciden también con los movimientos de independencia, entonces ahí hay una idea de libertad como ustedes dan de igualdad y fraternidad, como lo llaman en París en 1789, esa es la idea, y que económicamente se trata de realizar con esta construcción del intercambio de equivalencias, la igualdad política corresponde económicamente al equivalente que se paga en cualquier transacción en el capitalismo, según la teoría de Smith y Ricardo, que hasta hoy tiene cierta validez en las personas y los teóricos que defienden al capitalismo. Entonces, y Marx, eso es lo interesante, y eso es a diferencia, como dicen muchos de sus intérpretes, sean sus seguidores o sean también sus detractores, Marx a diferencia de lo que se piensa, en muchas ocasiones no rechaza este presupuesto de Smith y Ricardo, Marx está de acuerdo que hay un intercambio de equivalencias en la sociedad capitalista, como también está de acuerdo que la sociedad burguesa ha logrado en gran parte establecer el criterio de la igualdad. Eso es algo que es muy importante tomarlo en cuenta, Marx a diferencia de lo que dicen muchos de sus seguidores y de sus críticos, no es un crítico, digamos, a un primer nivel por lo menos, sino según uno no es si lo es, en la primera idea del análisis, Marx sería si existe igualdad y si existe la cambia de equivalencias, claro, salvo excepciones, y excepciones muy importantes, una excepción central es al inicio del capitalismo, y Marx lo llama la fase de la acumulación originaria, ahí sí es poco robo, digamos, es algo que se ha vivido mucho en las colonias, no donde simplemente se roba el oro, y que a su vez ya luego es la base de la circulación capitalista en Europa, al inicio sería una fase de oro, en Europa no de robo, sobre todo aquí robo de oro y otros materiales, y en Europa es la expropiación de grandes extensiones de tierra en Inglaterra, por ejemplo, simplemente cobran los campesinos de su tierra, los expropian, y les roban las tierras, tal cual para ir a poner borregos, en vez de crear comida, se ponen borregos para la industria de la lana, de la ropa, que son las primeras industrias avanzadas, modernas, que Marx analiza determinadamente del capital. Entonces, esta primera fase sí tiene un robo, pero obviamente no es intercambio de equivalencias, pero Marx diría que es una excepción. Esto lo voy a mencionar en la tercera parte de la conferencia, habría que ver si alguien tiene Marx razón, si realmente se podría más ser una excepción, porque en países como seguramente en Venezuela, históricamente, en todas las colonias, ha sido central esta supuesta excepción. Pero bueno, en caso de Europa, por lo menos Marx diría, si vemos Europa, y si vemos ya el capitalismo establecido, una vez funcionando, el intercambio de equivalencias existe, de todos modos hay explotación, y ese es el gran dilema que Smith y Ricardo no pueden resolver. Marx diría para criticar el capitalismo, hay que criticarlo en su máxima expresión, cuando ya funciona bien. No en sus fases donde apenas arranca, y todavía comete muchos crímenes, para poderme abarcar, esta fase no me interesa tanto, porque no explica, digamos, el núcleo filosófico, también económico de su funcionamiento, y el núcleo, realmente, el atractivo que tiene. Esas son las grandes preguntas que Marx tiene, ¿por qué es tan atractivo el capitalismo? ¿Por qué tanta gente lo defiende? Algo que hoy en día podemos ver en el nivel global, mucha gente, aun si a veces lo sufren, y viven en condiciones, a veces bastante problemáticas, por la misma sociedad capitalista, mucha gente, y esto se expresa en movimientos políticos, en elecciones, etcétera, no solamente apoya el sistema capitalista, sino a veces, como pasó hace unos días en Brasil, bueno, todavía falta la segunda vuelta, pero como ha pasado también en Estados Unidos, a veces la población incluso vota en su mayoría, o la versión, digamos, más radical del capitalismo, que es la extrema derecha, o la derecha muy avanzada, entonces, avanzada en el sentido que va muy a la extrema derecha, esa es una de las grandes preguntas de Marx, ¿cuál es este atractivo, este atractivo psicológico, que obviamente tiene el sistema capitalista, tal vez más que cualquier forma social anterior? Porque antes, y eso es un punto que Marx analiza muy bien en un capítulo del capital, o subcapítulo que se llama el fetichismo de la vacancia y su secreto, antes los gobiernos y las clases altas tuvieran que pagar gigantescos aparatos ideológicos, o estados ideológicos, que los llama Marx, que eran filósofos, curas, artistas, etc., que tuvieran que convencer a la gente que el sistema social en su momento existente es el mejor, si van por la Roma, a la Quipecapia Sixtina, es una obra de arte impresionante, de las más bellas de toda Europa, seguramente pagando el mejor artista, pintor que había en este momento en Italia, un pintor que el Papa ni lo estimaba tanto porque pintaba desnudos, etc., cosas raras, digamos, pero tuvo que contratar porque era el mejor para convencer a la gente que en esta época, el reino de Dios, el reino de la iglesia católica, etc., es el correcto. Algo así el capitalismo ya no necesita, por lo menos no en la medida como lo necesitaban en sociedades anteriores, en México las granas pirámides, que se necesitaban para demostrar a los pueblos que el mejor régimen, el régimen existente es el mejor de todos los posibles, entonces normalmente las clases altas en la historia humana, desde que existen clases, han gastado muchísimos recursos para convencer a las poblaciones que su forma de gobierno es la mejor de todas las posibles, y Marx diría que el capitalismo es diferente, ya no necesita eso, o por lo menos en un grado mucho menor, y tiene que ver con esta extraña contradicción que mencioné, porque diría que el capitalismo de alguna manera ha cumplido con sus promesas, esto creó en las hipótesis centrales, la promesa ha sido igualdad, quiere decir que intercambio de equivalencias, y lo han cumplido, salvo, entre paréntesis, excepciones, y entonces esto es la razón de su estabilidad, a la vez logran explotar, tienen este secreto, como lo llama Marx, de explotar con equivalencia, te pago exactamente, dice el capitalista lobrero, lo que vale tu fuerza de trabajo que me estás vendiendo, te pago su valor exacto, y de todos modos lo explotarte, esto en muy pocas palabras, es uno de los resúmenes centrales del capital, de la obra central de Carlos Marx, de Karl Marx, hay que entender ese secreto, que es una explotación, ya no como la Edad Media, por ejemplo, donde los obispos y los curas, y los reyes mandan tropas cada año a los pueblos, y le dicen, pagan el diezmo sí o no, y si dicen sí, se reban cuando hay diezmo, y si dicen no, les queman el pueblo entero, así funcionaba por mucho tiempo, por la explotación de una manera brutal, abierta, que pues estaban al mismo tiempo, gastando muchísimo dinero en los mejores artistas, para entre la violencia de la creación, también pierda ideológica, tener controladas las poblaciones, y Marx diría, esto ya no es así, hoy en día la gente misma dice, queremos capitalismo, queremos esta sociedad, bueno, sonifican los dos alemanes, alemanes no, hace rato lo mencionó el embajador, y en la Alemania socialista, o llamado socialista por lo menos, mucha gente quería ser parte de la Alemania capitalista, era impresionante verlo, había una euforia incluso, queremos ser parte del capitalismo, queremos explotarlos, no lo digan con esta palabra, pero en el fondo el lema, y eso es un poco la pregunta que tiene Marx, ¿por qué esta euforia, por capitalista que estamos viendo cada vez más a nivel global? Entonces, él diría, tiene que ver con ese secreto que hizo, digamos, llegar a un límite, pensadores de la talla, de Aristóteles de alguna manera, ya empezó el problema, pero mucho más cerca, Smith y Ricardo, en Inglaterra, que no logran descifrar, a pesar de su inteligencia, y su capacidad realmente impresionante, de analizar el funcionamiento de la economía capitalista, no logran descifrar, de dónde viene la ganancia, si al mismo tiempo hay equivalencia en el intercambio. Pues Marx tiene ahí la teoría, y lo voy a mencionar muy rápidamente, no creeramente, más solo en las cuestiones económicas, que sí lo voy a mencionar, él diría, el chiste es, y esto ya es el siguiente punto, pero también ya está en lo económico, el chiste es, hay una dessubjetilización, se pasa algo muy extraño, que el ser humano se parte en dos, y la parte subjetiva está en un lado, y la otra es la parte objetiva, que es el cuerpo, con sus capacidades de nervios y cerebro, y la parte subjetiva dice, voy a validar la parte objetiva. Yo como sujeto, me desprendo de mi objetividad, y digo, vendo al capitalista mi cuerpo, incluyendo sus capacidades nerviosas e intelectuales, los vendo al capitalista ocho, o diez, o doce, o dieciocho horas al día, y él en cambio tiene el derecho a usarlos en este tiempo, y el capitalista le paga, como siempre se paga, el valor de esta mercancía, no se paga, y eso es un error que se comete muchas veces hoy en día, el capitalista no paga el trabajo a lo primero, eso se dice así muchas veces, y es una equivocación, y si uno dice esto, ya no entiendo nada, no entiende nada, el capitalista no paga el trabajo, paga la fuerza de trabajo, que es una diferencia a primera vista, solo terminológica, pero es una diferencia absoluta, en términos económicos y también filosóficos, no paga la persona, sino paga esta cosa, desde desprender al sujeto, se vuelve objeto, y se llama fuerza de trabajo, como yo podría vender, no sé, este vaso de agua, también puedo vender mi cuerpo, incluyendo mis capacidades intelectuales, lo vendo, me quedo aquí como sujeto, como vendedor, me vendo a mí mismo, pero solo es posible porque me partí en dos, y vendo esa segunda parte, y lo interesante es que en este momento, ya no soy sujeto, vendo, digamos, o enuncio a mi subjetividad, porque ya no tengo el control de mi cuerpo, esas ocho horas, y en esas ocho horas, el capitalista no paga mi trabajo, sino lo que vale este cuerpo, esta fuerza de trabajo, y en consecuencia, puede quedarse con lo que me llaman, max, el sobre trabajo, o el plus trabajo, porque mi cuerpo que le vendí, vale, por ejemplo, si son ocho horas de trabajo que vendo, max que valen como seis horas, más o menos, porque como cada otra mercancía, también la mercancía, fuerza de trabajo, su valor se determina, en las horas de trabajo necesarias, para poder decirlo, pero yo puedo decir, mi capacidad de trabajo, ocho horas, y yo y otras personas, mi madre, tal vez mi padre, otras personas, tenían que haber trabajado anteriormente, o yo mismo también, para hacer posible, que yo cada día trabaje ocho horas, y max dice, si hago un cálculo, a lo largo de la vida de una persona, resulta, que la fuerza de trabajo, de ocho horas, vale mucho menos, que ocho horas, vale, por ejemplo, seis horas, porque son las horas necesarias, para construir esta capacidad de trabajo, o fuerza de trabajo, y esa diferencia, entre las seis horas, que valen mis ocho horas, y las ocho horas, que efectivamente trabajo, esas dos horas, automáticamente, pertenecen al capitalista gratis, porque yo acepté, que no me paguen como sujeto, yo acepté, que me paguen como objeto, como objetiva, esa razón de mí misma, de mí mismo, y entonces, no tiene que pagarme a mí, lo que efectivamente trabaje, solo me paga a mí, lo que yo valgo, y yo valgo, mucho menos, digamos, de lo que soy subjetivamente, para decirlo filosóficamente, digamos, lo que yo valgo, en términos de que podría, producir, eso no es relevante, en términos capitalistas, porque me hice objeto, y al aceptarse objeto, solo valgo, lo que era el trabajo, anterior invertido a mí, para que exista yo cada día, y entonces, esta desubjetivización, es la base misma del capitalismo, pero lo más interesante, es que yo mismo participo en ella, los esclavos también, o también los siervos medievales, son desubjetivizados, en contra de su voluntad, y si se rebelan, los matan, o les queman sus casas, por lo menos, los meten cadenas, y bien les va, el obrero moderno, ya no tiene ni cadenas, como dice Marx, en general, salvo excepciones, tampoco se mata, sino él mismo, libremente, busca venderse a sí mismo, en ese sentido, somos un sujeto, que por su propia voluntad, por su propia decisión, se desubjetiviza, eso es como el gran enigma, ya filosóficamente, hablando del capitalismo, es una desubjetivización voluntaria, una desubjetivización, en la cual mi propia decisión, de hacerlo cada día, es central, en ese sentido, es tan difícil entenderlo, porque no es algo, que es impuesto por afuera, si yo mismo, cada día que me levanto, de alguna manera, muchas veces inconscientemente, tomo la decisión, de otra vez, venderme a mí mismo, venderme como un objeto, a alguien más, entonces, pero lo hago libremente, y podría cualquier día, renunciar a mi trabajo, a diferencia del esclavo, que no puede ser esclavista, yo me voy, no lo puede decir, o si lo dice, o si lo castigan inmediato, sí puedo decirlo, me voy, ya no quiero vender a mi cuerpo, claro, todos sabemos, con las consecuencias, que tenemos que aceptar, que ya no podemos pagar la renta, ya no podemos pagar la comida, la ropa, etcétera, tal o temprano, entramos en un problema económico grave, en una crisis personal, que nos va a obligar, tal o temprano, claro, podemos suicidarnos, eso es lo que algunas personas hacen, pero si no hacemos eso, entonces, tal o temprano, vamos a regresar, otra vez, desubjetivizarnos, simplemente para sobrevivir, entonces Marx diría, ese es el centro económico, y también filosófico del capitalismo, una renuncia voluntaria, a mi capacidad, de tener voluntad, para decirlo de esta manera, cada día voluntariamente decido, renuncio a mi voluntad, por ocho horas, por lo menos, o días, o doce, o catorce, según el caso, ya no tengo el control voluntario, sobre mi cuerpo, que este hecho, yo mismo lo decidí, no es una cosa dialéctica, medio difícil de entender, explicar, a nivel psicológico, hay un autor muy importante, aunque él no lo formula, de manera anticapitalista, pero en el fondo, al analizar lo mismo, es Sigmund Freud, Sigmund Freud, en la obra famosísima, que se llama, El malestar de la cultura, en el fondo, trabaja justo este tema, cómo estamos en una situación de libertad, nunca antes conocida en la historia humana, por lo menos, según el conocimiento que tenemos del día, y al mismo tiempo, en una situación de falta de libertad, también nunca antes conocida, es una situación dialéctica, muy difícil de entender, que provoca una serie, muy grande de trastornos psicológicos, pero eso no es más, lo menciono de pasadita, por cuestión de crítica, a la escuela de Frankfurt, que se mencionó hace rato, trata de confrontar a Freud con Marx, pero lo dejo ahí, no voy a proponizar más ahí, pero examen con Marx, él diría, ese es el secreto del capitalismo, que somos libres, para decidir, renunciar a nuestra libertad, en pocas palabras, y esto es muy importante entenderlo, no es así como dicen algunos anticapitalistas, un poco más simplones, que el capitalismo no tiene igualdad, y no tiene libertad, Marx diría, no, si lo tiene, si lo tiene, pero con el detalle, que cada día hay que renunciar a ello, pero lo hacemos libremente, libremente renunciamos a nuestra libertad, y también en términos de equivalencia, en el intercambio de equivalencia, acepto que implícitamente, el capitalista se queda con la plusvalía, con las dos obras extras que le regalo, porque al renunciar a mi subjetividad, automáticamente, él se queda con eso, él me compra un objeto, y lo que este objeto ya produce, ya es suyo, entonces, si yo fuera sujeto, no tendría que hacer eso, pero al renunciar a mi subjetividad, automáticamente, renuncio implícitamente de mí, al plus trabajo que cada día hago, quiero ese trabajo extra, que trabajo más allá de las necesarias, en términos estrictos, para sobrevivir, entonces, ese es el gran tema de Marx, y es muy importante verlo, porque Marx tiene en su época, una gran gama de otros socialismos, si ustedes revisan un texto muy famoso de Marx, en lo personal no me gusta tanto, por otras razones, pero en ese punto es muy interesante, el famoso manifiesto comunista, creo que es el texto más, el de Hidro en el siglo XX, si no me equivoco, a nivel global, insisto, creo que no es el texto mejor de Marx, pero muy polémico, muy fácil de leer, y muy divertido, sobre todo en la parte, cuando se burla de otros socialismos, en la época de Marx, hay muchos socialismos, él llega a la conclusión, que el único socialismo, que vale la pena, él se llama el comunismo, como una variante del socialismo, pero no quería entrar demasiado, en esta polémica, pero él diría, hay que cuidarse, con aquellos socialismos, que explican, de manera simplona, el capitalismo, y ahí regresa, o a la tesis que me ha homenajeado, al inicio, el capitalismo no se basa en el robo, es dice Marx, el capitalismo se basa centralmente, no en un acto simple de robo, un acto simple de no igualdad, o no equivalencia, es una cosa mucho más sofisticada, mucho más enredada, y por lo mismo, tenemos que entender, por qué tienen tantos seguidores, aún en sus detractores, porque pasa una cosa muy extraña, a una gente que critica el capitalismo, y eso pasa en la época de Marx, a veces, después de un rato, se viene gente que lo defiende, y no lo digo ahorita, para entrar en debates políticos, de cómo hace exactamente la política al día de hoy, pero Marx diría, esas contradicciones, que a veces la misma izquierda tiene, no hay que ser crítico, hacia el capitalismo, y a veces ellos mismos, hacerlo funcional, esta contradicción extraña, tiene que ver con esa contradicción filosófica, de una forma social, insisto, que es incluyente, y al mismo tiempo excluyente, que permite libertad, y al mismo tiempo la destoye, que es equivalente, y al mismo tiempo no, que es igualitaria, y al mismo tiempo no, esas contradicciones dialécticas, si no se entienden, no se entiende en nada del capitalismo, y ahorita ya, sobre el segundo punto, que antes se ha mencionado, ya más filosóficamente, la subjetivización, o dessubjetivización, en el capitalismo, el capitalismo tiene, esas dos cargas también, por un lado, y ahí hay que regresar, Hegel, que Max me toma mucho para este argumento, por un lado, Hegel diría, el ser humano, se autoconstruye, sobre todo, la relación con el mundo exterior, con otras personas, con otras sociedades, con otros grupos, y también con la naturaleza exterior, eso es lo que nos hace humanos, este intercambio constante, con el mundo exterior, y Hegel diría, el ser humano, a diferencia de la mayoría, la mayoría de los animales, hace este intercambio, esta confrontación, con el mundo natural, exterior, con herramientas, y a veces, digamos directamente, las cosas con nuestras manos, eso es una excepción, lo normal es, el trabajo se hace, el trabajo humano, se hace con herramientas, y para Hegel, lo que nos construye como humanos, es trabajar, no tanto, por el sudor, y el descartamiento, sino porque, dice, la construcción de la subjetividad, se hace justo, en el intercambio, en la confrontación productiva, con lo objetivo, en este caso, sobre todo, en la naturaleza exterior, que se hace con herramientas, y el sujeto pleno, para Hegel, es aquel que tiene las herramientas, en sus manos, pero no solamente físicamente, en sus manos, sino también económicamente, quiere decir que es el dueño, de sus herramientas, esto ya Hegel, propone, no se le dé Marx, más solo la retoma, Hegel dice, aquella persona, que no es dueña, de sus herramientas, en sentido estricto, no es sujeto, no es una persona plena, es una razón, porque Hegel defiende, la propiedad privada, de los medios de producción, pero en el sentido, que cada uno lo tenga, eso es algo que después, muchos hegelianos, no entendieron, Hegel está en favor, de la propiedad privada, de los medios de producción, pero de todos, que todos seamos dueños, de los medios de producción, todos, si hablo de lo privado, pero privado, entendemos, que todos participemos, y Marx le toma, esta idea, y dice, el problema es el capitalismo, casi nadie, ya es dueño, de las herramientas, que está usando, el 99% de la población, mundial, no es dueña, de sus medios de producción, no, tiene, a lo mejor, su casa en Matío, pero cuando va a la fábrica, cuando trabaja, digamos, ya de verdad, ocho horas, o días, o más al día, las herramientas, que usa, no son de su propiedad, quiere decir, no las controla, a lo mejor, las mueve con la mano, pero no las mueve con la mente, si el capitalista decide, hoy en día, ¿produces otra cosa? El obriero se pone, el mismo día lo despide, él no puede aportar nada, de su propia subjetividad, ni mínimamente, ¿no? Entonces, el obriero es absolutamente, desubjetivizado, no solamente, por lo que mencioné antes, porque se vende, sino también, porque no tiene herramientas, a lo mejor tiene un hobby, ¿no? un pasatempos, ¿no? y hace así, en la tarde, una obra bonita de madera, a veces, lamentablemente, en términos económicos, es irrelevante, en términos económicos, lo único que cuenta, es lo que hago, en la producción, material cotidiana, en la fábrica, en el campo, etcétera, entonces, hoy en día, también, es muy importante, en el sector terzario, que también ahí, estoy en la computadora, conectado a un gran sistema, de computadoras, de lo cual, tampoco soy dueño, ni los controlo, entonces, también, ahí aplica exactamente lo mismo, no tengo las herramientas, en mis manos, en términos de controlarlos, en términos de ser su dueño, y más, el capitalismo, es una gran forma, de expropiación, luego se reclama, que los marxistas, quieren expropiar, más de esas bebés, los comunistas, no queremos expropiar, el capitalismo, está expropiando, el 99% de la población, algunos cuantos, quedan con propiedad, esto sí es cierto, otra vez, me refiero, o Max se refiere, a la propiedad, de los medios de producción, que digamos, a lo mejor, algunos, una casa, un coche, un celular, un día, una laptop, esto es relativamente, irrelevante, aunque sea una casa, en Miami, por tres millones de dólares, o más, eso es irrelevante, porque no es un medio de producción, aún la clase media, una clase media alta, o incluso una parte de la clase alta, si no son capitalistas, de alguna manera, no son sujetos, porque no deciden, sobre el uso, de los medios de producción, y lo interesante, es que ni siquiera, en la clase alta, los que sí son dueños, de los medios de producción, en el sentido estricto, los son, ellos sí son dueños, o sea, a primera vista, sí tienen esta libertad, que Hegel, tanto festejaba, pero el problema es, y esto Hegel no lo ve, eso es algo que Marx aporta, que ni siquiera, ellos tienen el control, porque el sistema capitalista, es tan complejo, en términos tecnológicos, eso es bastante obvio, pero también en términos económicos, tan complejo, enredado, que ni siquiera, los capitalistas, deciden realmente, de qué están haciendo, con su capital, ellos piensan, están decidiendo, pero en verdad, lo único que hacen, es retomar los consejos, de sus asesoras, si tienen buenos, y según esto, invierten, debatían capitales, invierten capitales, no por una decisión libre, ni siquiera, sino lo hacen ya según, los altos y bajos del mercado, y mandan sus capitales, donde más ganancias les da, en el sentido estricto, eso tampoco es libertad, más te diría en el fondo, en la sociedad capitalista, nadie es libre, nadie tiene la decisión, y introducen un concepto, muy interesante, que creo que es, tal vez el más importante, en toda su obra, que es el sujeto automático, que es obviamente una burla, y al mismo tiempo es en serio, el sujeto no puede ser automático, un sujeto siempre es alguien o algo, alguien más bien, que desde su propia capacidad intelectual, toma decisiones libremente, conociendo aquello sobre el cual decide, esa es la definición del sujeto, en el idealismo alemán, y otras latitudes, y entonces, el sujeto automático, no puede existir, porque una vez que sea automático, ya no es sujeto, pero Marx lo introduza, el concepto justo para decir, eso es lo que quiere, la subjetividad del capitalismo, esos sujetos automáticos, que es el valor, que se valoriza, y a lo mejor está representado, en personas de algunos capitalistas, y sus asesores, pero en el fondo, ellos no toman decisiones, sino un automatismo, está en su cabeza, de mandar el dinero, como ya dije, y toma más ganancia de la subjetividad, en términos de libertad, en términos de creación, en términos de hacer algo nuevo, con mi propia vida, o con la propia sociedad, ya no existe nada, esto casi nada, en el capitalismo, son automatismos, que incluso, muchas veces, las computadoras, ya toman la mayor parte, las decisiones, a lo mejor al final, hay que apretar un botón, pero esas decisiones, muchas veces, incluso ya son, en los hechos, incluso tecnológicamente hablando, semi automatizados, entonces, esa es la bola de Marx, y es justo su crítica, principal del capitalismo, diría, y ahí coincide mucho con Freud, otra vez, vivimos en la época, más racionalizada, de la historia humana, nunca antes, la racionalidad tecnológica, ha sido tan avanzada, y también la racionalidad económica, de alguna manera, está a un nivel, que nunca antes se ha visto, y al mismo tiempo, estamos en la absoluta irracionalidad, justo por lo que mencioné, porque ya nadie toma decisiones, de ningún tipo, las decisiones, ya no existen, son automatismos, que se dan, y bueno, aquí en Venezuela, por ejemplo, obviamente, afectó muchísimo el precio del petróleo, en México, es un poco menos, porque el país, también depende mucho del petróleo, y ese es uno de esos automatismos, sube, baja el precio del petróleo, y esta cosa, que es totalmente fuera del control humano, puede cambiar sociedades enteras, y nadie logra controlarlos, justamente, hace dos días, me han informado en México, que un proyecto de investigación, que pedí, y si está aprobado, pero no me lo van a pagar, porque no hay dinero, hasta saltar, como me dicen, porque México no está muy afectado, por el precio bajo del petróleo, entonces, eso es una prueba, o no, prueba es maldicho, pero un ejemplo, de esta falta de subjetividad, no hay un solo humano, en el planeta, que decide, el precio del petróleo, y va a saltar, no hay nadie, hay intentos, de manipular, con la OPE, etcétera, pero realmente, lograr y controlar, algo tan importante, como el precio intensivo del petróleo, nadie logra, y define la vida de millones y millones de personas a nivel global, entonces, así es todo el sistema capitalista, que hay una absoluta irracionalidad, que coincide con una absoluta racionalidad, esta contradicción es como el centro del capitalismo, y es justo el centro de su problema, muchos de los problemas actuales vienen exactamente de ahí, que ya no nadie está capaz de controlar lo que está pasando, claro, todo esto, obviamente, dentro de la forma económica capitalista, Marx, como ustedes saben, es un pensador revolucionario, es comunista, él está convencido, que en otra sociedad postcapitalista, todo eso sería diferente, pero no quería concentrarme tanto en este punto, que también para Marx no es central, Marx en su obra, es otro punto que quería subrayar, Marx, a pesar de muchas interpretaciones, que en esta dirección no es un pensador utópico, tiene elementos utópicos, pero si cuentan las frases utópicas en su obra, sus obras son como unas 10.000 páginas, más o menos, si cuentan las frases utópicas, si las juntan en una página, no te vas a la página, en una página pueden resumir todas las frases utópicas que hay en Marx, si las hay, si las hay y son multicitadas, pero no es lo central en su obra, voy a mencionar una, la más bella, la que más me gusta, donde dice que en el comunismo, todos van a recibir según sus necesidades, y van a aportar según sus capacidades, para que vean, Marx no defiende el concepto de igualdad o de equivalencia, él diría que la equivalencia y la igualdad es la base de la explotación, más bien en la sociedad libre, obviamente un niño de cinco años no va a trabajar, como sí pasó en Inglaterra en los primeros años del capitalismo, donde obligaron a decenios y no cientos de miles de niños a trabajar, a partir de los cinco, a veces incluso a los tres años, trabajar en las minas, un tema que Marx largamente trabaja en el capital, lamentablemente esas partes históricas se subestiman en venta para personas, algo que Marx le indigna muchísimo, el trabajo infantil en el capitalismo temprano, que es el resultado inmediato del concepto de igualdad, el argumento es, tú eres una persona, si quieras comer, trabaja, y dice el niño, tengo cinco años, y dice el capitalista, y esto, qué me importa, no es que somos iguales, ¿cómo que tengo cinco años? Lo mismo con la gente que ya es más grande, trabajó toda la vida, ya quiere descansar, ya no tiene la misma fuerza que antes, tiene no sé, 60, 70 años, dice quiero descansar, el capitalista dice, pero ¿quieres trabajar? Perdón, ¿quieres comer? ¿Sí o no? ¿Somos iguales? Quiere decir, aquel que quiere comer, que trabaja, que hoy en día está pasando en todos los países del mundo, que están subiendo cada vez más la edad de la jubilación, entonces, y muchos ejemplos más, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, entonces, eso es el capitalismo y su igualdad, que hay que quieren comer, que trabajen, y más de la claro que no, hay personas que están enfermas, que por edad, por otras razones no pueden trabajar, o trabajan menos, o de otra manera, entonces, por eso dice, en el comunismo la gente trabajaría según sus capacidades, y puede haber personas que nunca trabajan en toda su vida, o que tengan alguna cosa que los limite, y no hay ningún problema con eso, y claro, y además consumen según sus necesidades, hay personas que necesitan medicinas, poder costar mucho más que lo que necesita otra persona, ni modo, lo necesita, lo recibe, etcétera, etcétera, un bebé, obviamente, como de otra manera que un adulto, una persona enferma también, entonces, no quería concentrarme en la utopía de Marx, pero una de las pocas ideas utópicas de Marx es esta, el rechazo absoluto de la igualdad, más bien una cosa muy material, donde el cuerpo mismo, y también las necesidades psicológicas y psíquicas, y de otro índole artísticas, etcétera, incluye eso, las necesidades humanas son las que definen el consumo, y las capacidades humanas de cada individuo, son las que definen su participación en el trabajo, claro, Marx te decía, eso es posible en comunismo, porque el capitalismo, y ahí sí le ve una parte positiva, ya preparó los medios de producción, nos llevó a un nivel tan alto de productividad, ya no es necesario obligar a la gente a trabajar, ese es a lo mejor otro punto que, implícitamente utópico en Marx, él está convencido, y lo comparte con muchos psicólogos y antropólogos, que hay una necesidad intrínseca en el ser humano de trabajar, y me refiero a necesidad no en términos de producto, sino en términos de necesidad física y psicológica, no como los perros, si ustedes tienen un perro en la casa, lo más que quieren es correr y salir de la casa, y nadie los obliga a correr, algo parecido pasa con el trabajo humano, es una necesidad humana, Marx te decía, no hay ningún ser humano, por lo menos está sano, y a cierta edad, etc., que no quiera trabajar, todos, es una necesidad, ustedes lo saben si tienen hijos, uno le da un matillo de plástico, y dicen, no, no quiero el matillo de verdad, quiero trabajar, no quiero jugar, quiero trabajar, es una necesidad psicológica, que tenemos todos, y Marx te diría, lo único que pasa en el trabajo explotado, y enajenado, el trabajo se vuelve tan horrible, que mucha gente ya no tiene ganas de hacerlo, pero ese es otro tema, el trabajo en una sociedad no capitalista, sería una necesidad, insisto, no por productos, es una actividad misma, es una necesidad, nadie tiene que ser obligado para trabajar, Marx está convencido, que eso no hay que preocuparse, ni siquiera, en una sociedad tan altamente productiva, como la nuestra, en sociedades menos productivas, puede ser diferente, y ahí Marx, de alguna manera, entiende el argumento aristotélico, no está en favor, pero lo entiende, decir, bueno, ni modo, a ti sea Aristóteles, lo que mencioné hace rato, si yo tuviera que limpiar mi casa, cocinar, producir la ropa, producir la casa, etcétera, etcétera, pues ya no escribo la política, ya no escribo los grandes escritos filosóficos, necesito unos 20 esclavos, ni modo, digo, Marx no defiende este argumento, pero dice, bueno, se puede entender, no hay, él está más de lado el epicuro, que radicalmente rechaza, ya desde ese entonces, la esclavitud, pero dice, se entiende, pero la productividad que produce el capitalismo, o se produce en el capitalismo, es tan alta, la maquinaria tan avanzada, que ya no aplica este argumento de Aristóteles, ya efectivamente, todo el trabajo explotado, puede ser sustituido, diría Marx, por maquinaria, y ahí viene un punto muy importante, y eso ya es algo después de Marx, pero sí lo quería mencionar, este punto exacto, cuando la humanidad es tan productiva, que podría existir sin represión, porque ya no hay escasez, porque la productividad es tan grande, que ya habría comida, ropa, casa, etc., para todos, se puede nombrar bastante exactamente, y hay muchos economistas que coinciden este cálculo, que es entre 1928, 1931, ahí, hace un poco menos de 100 años, la humanidad llegó a un nivel tan alto de productividad, que la escasez, en términos objetivos, ya no existe, ustedes lo pueden ver en el tema de la comida, la comida hoy en día, no es el problema, hay hambre, entonces, cada vez hay más hambre, pero no es por falta de comida, es por una forma social, en la cual se prefiere tirar, quemar, destruir la comida, en vez de darle a la gente hambrienta, se dice que más de doble de la comida necesaria a nivel mundial, para que todos comamos bien cada día, se produce a nivel global, de eso, más de la mitad se tierra la azurra, se quema, se entierra, se destruye, etc., la Unión Europea, por ejemplo, los gastos centrales que tiene, son fábricas gigantescas que tenemos en Europa, para quemar cada día cientos de toneladas de leche en polvo, no es una de las actividades principales, de eso se habla poco, pero son las cosas que más encarga la Unión Europea, destruir la sobra por opción de leche, solo por opción, no en términos que haya niños con hambre, a unos 20 kilómetros, o 60 kilómetros al sur de la costa de España, si los hay, pero solo por opción en términos capitalistas, cuánto de esta leche en polvo se puede vender, no se puede vender la mitad de lo que se produce, entonces se quema, es muy caro, la leche en polvo no se quema, solo hay que mezclarla con gasolina, se está carísimo quemarla, pero lo hacen cada día en Europa, para mantener estables los precios, eso empieza hace casi 100 años, en 1930 más o menos, es una de las razones principales, la gran crisis de los 30, es justo una crisis de sobreproducción, entonces eso es lo que Marx prevé, él diría, el capitalismo lleva a una productividad gigantesca, pero el problema es, si esta productividad gigantesca, no se controla con una subjetividad humana libre, en vez de usar el producto, para satisfacer las necesidades humanas, comida, ropa, todas las necesidades humanas, en vez de hacer eso, se destruyen sistemáticamente los productos, dicho de paso, unas maneras, y esto Marx se analiza también, tomando a Hegel, unas maneras más en boga, más digamos, normales, de destruir la sobreproducción, es la guerra, y la segunda guerra mundial, como también la primera, han sido como ajustes económicos, muy útiles, desde el punto de vista capitalista, para destruir la sobreproducción, la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, es una muy buena imagen, la industria de la construcción de Alemania, de Austria, estaba en una crisis tremenda, hace la guerra de Yugoslavia, lo sé muy bien, porque mi padre trabajaba en ese ramo, no, la industria de construcción de Alemania, se revivió de inmediato, porque hospitales, puentes, etcétera, fueron destruidos sistemáticamente en Yugoslavia, los ejércitos de la OTAN, se concentraron sobre todos los edificios públicos, que sabían que después se van a reparar, reparar inmediatamente por el Estado, destruyeron los edificios clínicamente, sistemáticamente, justo los que se vuelven a reconstruir, y a los cuantos días que termina la guerra, se reconstruyen, la guerra es como el centro del capitalismo, como la manera más productiva, para, entre comillas, de arreglar el problema de la sobreproducción, que también son otras formas más cotidianas de destrucción, entonces, esa destrucción de la sobreproducción, diría Marx, sobreproducción, entre comillas, es la consecuencia lógica e inmediata de esta dessubjetivización que mencioné hace rato, y de esta objetivización, lo único que cuenta en la sociedad capitalista es como objetivamente somos presentes, como productores y también como consumidores, si en África alguien no puede pagar un kilo de leche en polvo, entonces, ya los capitalistas no son consumidores, que tenga subjetivamente hambre, es una cosa totalmente ingenuante, esa es justamente la parte del valor de uso, de la cual ya habló Aristóteles, esta parte del hambre, de la necesidad, de la casa que no tengo, de la ropa que no tengo, en el capitalismo, es no solamente secundario, sino inexistente, y lo único que cuenta es, puedes pagar la casa, puedes pagar la ropa, puedes pagar la comida, si no, entonces no la necesitas, entonces, en ese sentido, en el capitalismo, hay una falta de necesidad de comida, aunque haya, una falta de necesidad de casas, aunque haya, mucha gente que vive en la calle, etcétera, etcétera, entonces, esto sería otro punto central de Marx, y quería ahorita todavía, en la tercera parte, espero todavía tener un poco de tiempo, es sobre, la cuestión de, desde América Latina, ¿no?, porque, yo creo que ahí sí, hay que hacer algunos, no sé si ajustes es la palabra, para algunas, reflexiones adicionales, América Latina, es un continente, que Marx a veces menciona, en sus escritos, lamentablemente, casi nunca, como otra información, bueno, bueno, ahí, eso lo comparto con los europeos, de su época, salvo algunas excepciones, como Humboldt, etcétera, que sí tuvieron un conocimiento, bastante amplio, de estas tierras, en Europa, sí hay un desconocimiento, yo creo que, incluso hasta el día de hoy, bastante generalizado, bueno, como ya se dijo, vivo hace 23 años, en México, y mi persona, a veces leo en internet, la prensa austriaca y alemana, cuando explota el volcán, Popocatépetl, o cuando hay algún asesinato, de más de cinco personas, sale inmediatamente, en la prensa, ¿no?, pero si hay un congreso, de filosofía, la UNAM, con cuatro mil participantes, de todo el mundo, sobre todo el mundo, habla hispanohablante, no hay una nota, ni un bien de media frase, lo que quiero decir, hay en Europa, hasta hoy, una visión muy también objetivizante, muy simplona, de América Latina, ustedes en Venezuela, también lo saben muy bien, y no quiero por nada minimizar los problemas que hay aquí, pero la única noticia que nos llega al extranjero de Venezuela hoy en día, ustedes lo saben, es la crisis, insisto, no es para minimizar su realidad, pero de otra cosa no se habla, y algo parecido pasa con México, estamos en una situación un poco diferente, pero de lo que se produce en estos países, pero no me refiero ahorita exclusivamente a la producción material, sino en lo que se produce intelectualmente, culturalmente, en términos de convivencia de esto, ni una sola palabra, en Europa esto no existe, en dado caso, si hay guerrilla o si hay matanzas, esto sí se menciona, o sea, cosas terribles, esto sí les encanta, pero hay, que haya un, por ejemplo, el campus de la Universidad Nacional de Latinoaméxico, es por lo menos diez veces más grande que cualquier campus universitario que existe en Alemania, y no solamente en tamaño físico, sino en muchos otros sentidos también, de esto no tiene ninguna idea ya, y algo de esto pasa también a Marx, Marx también tiene una visión algo erocéntrica, erocéntrica, perdón, de América Latina, una visión, esto sí hay que reconocer, pero insisto, no es un problema específico de él, solo que participa de un erocentrismo que es de moda en su época y lo es hasta hoy, y creo que ahí habría que hacer algunos comentarios críticos en ese sentido, que no han logrado salir de eso, a lo mejor pedía mucho, lo que digo, no aguante de uno, no se puede pedir que haga todo de una vez, pero sí lo quería decir, porque creo, estoy convencido, que alguna de las limitaciones que tiene la obra, sí vienen de ahí, de México pone una frase que cada ato se cita en México, de Marx, donde dice en un artículo periodístico, dice, bueno, lo mejor que puede pasar en México es que de una vez los estadounidenses se hagan cargo de todo el territorio, eso dice en un artículo, no lo dice en sus obras teóricas, eso también es cierto, que en un artículo periodístico, él como trabajó para sobrevivir, trabaja muchos años de periodista, y paralela, mientras esos trabajos teóricos gratis, entonces hay unas afirmaciones terribles en ese sentido, bastante neocoloniales incluso, insisto, no son parte del cuerpo teórico central, esto creo, lo salva en gran parte, pero sí hace esas afirmaciones, y creo que esto no es tan central, porque son afirmaciones casi sin pensar, creo yo, pero lo que sí es más un problema teórico, es la cuestión justamente la relación hombre-naturaleza, y también la cuestión del progreso, creo que esos son dos temas que quería mencionar, todavía desde una perspectiva de América Latina, y creo que ahí hay que analizar con mucho cuidado la obra de Marx, y lo digo, tan poco inspirado, se mencionó cuando se habló de cuando estudié, etcétera, estudié mucho con Alfred Schmitt en Frankfurt, que hizo un libro fabuloso, que les recomiendo mucho, que se llama El concepto de naturaleza en Marx, el concepto de naturaleza en Marx, donde él insiste que la lectura que se ha dado en el marxismo dogmático, esquemático, de Marx sobre la relación hombre-naturaleza es limitado, y hay que verlo como ascotela, y creo que desde América Latina es aún más importante ver eso, porque tiene que ver también con la cuestión del progreso, Marx es contradictorio en esas dos preguntas, a primera vista es como se dice muchas veces, un hijo del siglo XIX, y apuesta al progreso ilimitado, y apuesta a la subordinación ilimitada de la naturaleza exterior, hay frases de él que van en esta dirección, es cierto, sí las hay, pero si uno analiza ya el capital con más detenimiento, no solamente algunas frases, y son varios cientos de frases que Alfred Schmitt acumula en este libro que mencioné, también la construcción teórica en su totalidad va a entrar en otra dirección, creo que Marx a pesar de que sí sea hijo del XIX, ni modo, me toca vivir ahí, está inspirado por los autores de la época, de las luchas de la época, al mismo tiempo no lo es, no al mismo tiempo creo, de esto estoy convencido, que ya es uno de los radicales críticos, justo de este pensar dominante, en este entonces autor en Europa, en una frase al final de un capítulo, en el capital dice, el capitalismo destruye las dos fuentes principales de riqueza, que es la tierra y el cuerpo del obrero. Esa es una de las frases lamentablemente muy poco citadas por muchos de sus seguidores y tampoco de sus detractores. Marx veía claramente lo que hoy en día llamamos el problema ecológico, no lo pone en el centro de su obra, eso es cierto, no lo sistematiza, pero ve esa contradicción, pero insisto, al mismo tiempo también tiene algo de este progreso, esta fe ingenio en el progreso, que también en su época era de moda. Entonces, hay que ver esa tensión dentro de su obra, hay una frase muy interesante en Marx sobre el progreso, que es una broma, pero al mismo tiempo, una burla, una ironía, muy sarcástica, pero al mismo tiempo, hay que tomarlo muy en serio, en el capital, en una nota de pie de página, dice, Inglaterra, hablando de la ideología del progreso que muchos burgueses en ese entonces tienen, Inglaterra, dice Marx, si hay progreso, nada más vayan a las estadísticas que hay en el gobierno mismo sobre las muertes de niños por pulmonía y cada año, desde que empezó el capitalismo en Inglaterra, más niños se mueren por pulmonía en Inglaterra, es por el hecho que mencioné hace rato, porque los mandan a las minas, donde están a veces 18 horas a día respirando el polvo de las minas, y por otras razones, más pobreza, desnutrición, etc. Entonces, cada año hay más y más niños en Inglaterra, desde que empezó el capitalismo, que mueren por pulmonía, y Marx diría, eso es el verdadero progreso, eso es el progreso, el progreso de la estadística de niños que mueren de pulmonía. Entonces, esta frase, aunque está en la nota de la página, creo que hay que tomarla muy en serio, Marx, a pesar de cierta fe en el progreso, que sí la tiene, es cierto, en algunas partes de su obra, al mismo tiempo sabe que el progreso, desde el punto de vista de los oprimidos, es una cosa, el progreso tecnológico, capitalista, etc., es una cosa muchas veces nefasta, es el aumento de enfermedades, el aumento de pobreza, el aumento de desplazados, grandes partes de la población, de tierras fértiles a tierras no fértiles, etc., etc. Entonces, Marx tiene esta cuestión contradictoria, pero más importante que el ejemplo, me nota la pide página, que es como muy fácil de mencionar, es la cuestión teórica de cómo construye la obra, el capital, donde Marx, si ustedes la analizan, hace más que una construcción positiva de una teoría propia, como muy al inicio, en la primera parte dije, hace una destrucción de otros autores, una destrucción de otras teorías, retoma muchísimos autores, los que mencioné, pero mucho más, y demuestra dónde se equivocan, demuestra dónde entran contradicciones, si son de baja calidad teórica, se burla de ellos, se rechaza luego, luego, si son de más nivel teórico, entra en la discusión con ellos, pero la obra principalmente es lo que dice su subtítulo, el capital tiene un subtítulo, lamentablemente, no suficientemente mencionado, que se llama Crítica de la Economía Política, el capital, ante que nada, es una crítica, y no es tanto una propuesta, el libro El Capital, es una crítica a las teorías económicas en este momento dominantes, por un lado, y al mismo tiempo, como también traté de explicar en la primera parte, pone yo una crítica a la realidad, ¿no? se acuerdan como traté de ese inicio, si los teóricos grandes se equivocan, no es porque sean malos, sino porque su equivocación expresa una contradicción en la realidad, en ese sentido, si el capital se llama Crítica de la Economía Política, es una doble crítica, crítica a la teoría y sus contradicciones, y crítica a la realidad capitalista y sus contradicciones. De Adorno, hay una frase muy buena que resume esto de Marx, creo, lo radicaliza, en el fondo es la misma idea, Adorno dice, lo existente es lo falso, y esa es un poco la idea de Marx, Marx no hace tanto una crítica moral, ni siquiera política, al capitalismo, sino una crítica lógica, una crítica, digamos, estrictamente argumentativa y conceptual, y diría, como un mecánico, si un mecánico me regresa al coche y no arranca, y abro el cofre y veo que conectó malos cables, y el mecánico me dice, vamos a discutirlo, yo soy una coerente de mecánicos que dice los cables que hay que conectar de otra manera, y le digo que el señor mecánico el coche no arranca, dice, eso es cuestión de opinión, es que usted opina que el coche tiene que arrancar, yo la persona opino que no, me gustan más los cables, cualquiera mandaría a ese mecánico no sé a dónde, y nunca jamás haría hablar, ni siquiera hablar con él, nadie se pondría a discutir con él, Marx dice algo raro que pasa en las cuestiones económicas y políticas, ahí ya no tenemos esta claridad, es obvio que la función de la sociedad humana y de su economía es hacer posible la convivencia de todos, hacer posible la vida de todos, esa es la sociedad, esa es la economía, si alguien lo pone en duda no tiene ni siquiera sentido discutir con él, como tampoco voy a discutir con el mecánico si tiene o no arrancar mi coche, entonces por supuesto diría Marx, la economía su única función es hacer posible la convivencia y la vida de todos, y eso es la prueba que el capitalismo no es la economía correcta, porque es una sociedad que es por definición excluyente, por definición tiene una gran parte en la pobreza ni siquiera en la muerte por hombre y a todos, como traté de explicar en la segunda parte la desubjetivización, es una sociedad que en términos filosóficos a nadie le permite vivir libremente, plenamente y una gran parte ni siquiera en términos materiales permite vivir de manera más o menos digna, entonces Marx debería empezar a discutir si esto es bueno o malo no tiene sentido, como él tampoco le hago caso al mecánico dice, yo en la persona opino que es mejor el coche que no haga y si alguien me dice, yo en la persona opino que los centrales no es que todos viven bien, entonces ¿para qué discuto con él? Está fuera del discurso racional, está fuera del uso racional de la capacidad humana de pensar las cosas, entonces él diría en ese sentido el capitalismo no es moralmente malo o no es políticamente criticable, no son los puntos centrales, sino simplemente falso, como es falso 2 más 2 es 5, también es falso el capitalismo, falso como el falso el coche que no arranca, porque tiene una productividad como mencioné gigantesca, nunca antes visto y al mismo tiempo un hambre, para darles ejemplo, también nunca antes visto y esto ni siquiera insisto, se puede discutir, esa es una falsedad, insisto, falsedad en términos lógicos, conceptuales, no en términos morales o políticos que también pueden ser argumentos adicionales, pero Marx no es el argumento central, el argumento central es lógicamente el capitalismo cumplió una función social y histórica, eso sí, que es hacer más productiva la industria, cumplió esa función y algunas funciones políticas también, de igualdad, etcétera, a pesar que lo critica en su momento histórico tiene una potencia que se introduzca a eso, no lo discutí, ahorita no hay tiempo, pero lo reconoce, la burguesía política, filosófica, económicamente, aporta algo importantísimo, a la historia humana, Marx no lo pone en duda, puesto que toma Hegel, Smith y Ricardo, Kant, muchos autores burgueses, burgueses, aunque sin ninguna valoración política, no es como descripción de una forma de pensar, de actuar, y dice, estas personas y su sistema social, económico, político, han sido importadísimos, pero ya cumplieron, ya cumplieron su función, ya nos llevaron a una productividad gigantesca, y ahorita lo que se trata es recuperar esta subjetividad perdida, recuperar el control, digamos, de los medios de producción, el control de nuestra propia vida y el control de la convivencia a nivel nacional y también internacional. Bueno, ahí lo dejo, muchas gracias. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al profesor Gándler y muy interesante y polémico. Hay muchas cosas que podríamos discutir y espero discutirlas entre hoy y mañana. Vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas. por favor anoten las preguntas a los que quieren participar y después de la respuesta del profesor Gándler, los invitamos a un brindis en el espacio que está contiguo a este salón. Así que espero sus respuestas, sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.